¿Sabías si 3 Shaggy se enfrentaran al Chapulín Colorado? Atención Este video es para mayores de 5 años Los que tienen esa edad no pueden ver el video Porque les puede explotar el cerebro Debido a que esta es una de las batallas más épicas de la historia Y aviso esta historia no es canon Pero este manga está muy bien hecho Así que igual se los resumo Bueno ahora si sigamos con el video Todo empezaría después de la batalla anterior Que tuvo Shaggy con el Chapulín Colorado En la que ganó Chapulín Colorado Y encerró a Shaggy durante 500 mil trillones de años Esta batalla sucedería después de ese tiempo Chapulín estaba entrenando a Don Ramón A lo que Chapulín notó Que Don Ramón tenía potencial para destruir un universo A lo que Chapulín Colorado Estaba orgulloso de como mejoró su alumno Don Ramón De repente Shaggy despertó Pero esta vez estaba enojado Y decidió viajar entre dimensiones Y buscó a dos Shaggy de otras dimensiones A lo que esos Shaggy eran igual de poderosos Que Shaggy y Chapulín Colorado Sintió el ki de Shaggy Y de repente el Chapulín Colorado apareció al frente de los tres Shaggy Y los tres Shaggy atacaron juntos A Chapulín Colorado Contexto Durante el tiempo que Shaggy estuvo dormido En treno mentalmente Y ahora es mucho más fuerte Eso quiere decir que ahora Shaggy al 100% Es igual de poderoso Que un Chapulín Colorado al 10% Bueno sigamos Chapulín Colorado utilizó el 10% De su poder Pero los Shaggy le estaban dando una paliza A lo que Chapulín Colorado utilizaría el 30% de su poder Igualando a los tres Shaggy Pero el Shaggy del presente utilizó el 103% de su poder Que sería como el 16% Del poder de Chapulín Colorado A lo que Chapulín Colorado Tuvo que usar el 41% de su poder Derrotando así a los tres Shaggy Pero esta vez eliminó a dos Shaggy Se iba a eliminar a del presente Pero este Se escapó y desapareció Para entrenar 800.000 quintillones trullones de años A lo que Chapulín Colorado Se creó un universo Donde él pueda entrenar también Para derrotar a Shaggy Mientras que Shaggy ¡Suscríbete al canal!